y vamos a firmar un guito y son jugadores eliminados tienen que hacer el porche de sábado y domingo y los lunes de la bala todo lo debo con ese que trabajaba hoy hoy y se lo mueven aquí yo voy a comprar oye si no viene el todos esos son de ellos, tienen que buscarlo ¿Cuántos hay aquí? De ahí 100 Ya ustedes saben Chucky te espero por aquí 100 mil pesos y a un guito a un guito también de parte de Zeki y Yamaha Reparten eso porque ustedes nunca han visto Venga acá Dime algo O un guito Mira Pinocho dime Oye Dime a Pinocho Es suicidarte ¿Tú lo sabes verdad? Pinocho Oye Yo te voy a levantar en la tercera cuerda y te pongo un supleo que te va a ir el diablo Pinocho Te voy a clavar de cabeza así Déjame ver tu agote Déjame ver Déjame ver Tu suspiro la verdad Pinocho Devuélvete Graba otra vaina de nuevo Vienes hasta mañana para hacer otra cosa Hay dos o tres veces Sé que en Nueva York No te limpiamos Mira como yo estoy en República Dominicana Que parico peluche Hasta los dientes Los dientes míos son más limpios que los tuyos Mira Esos son falsos Pero son más limpios que los tuyos Son falsos Mira Te dejes eso Te dejes eso Te dejes eso Te dejes eso Para que no vengas a buscar Tengo la bala Tengo la bala Tengo la bala Aquí no Tengo la bala Tengo la bala Aquí tenemos mucho de este De esos tenemos muchos Inespre Imagínale Venga la bala guagua ¡Cállese! 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 ¡Opa! ¡Opa! ¡Mira a ver si quiere poner la guagua del año El Gunter también! ¡Cállese! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tiene que pagar en los cuartos a los 10! ¡Mira a ver! ¡Oíste! ¡Oíste! ¡Cállese! ¡Pita! 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 jajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajaja jajajajajajJajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Te va a ser el cudo el cocote Nito, me estoy produciendo Le va a su moño a lo tenis Le va a su moño Sequi, psicote, sequi, psicote Sequi, psicote, sequi, psicote Sequi, psicote Cicotú, psicotú, psicotú Cicotú, psicotú Cicotú, psicotú Cicotú Cicotú